¿Os avisamos? Sí, está grabando ya. Yo no sé por si acaso. Venga. Tra, ensayo. Bueno. Ensayo. Esto tiene que haber puntos, ¿eh? Y que se vea bien. Ya. Una, dos, ya. No, dos, ya. No, dos, ya. No, dos, ya. No, dos, ya. Si se corta la canción. No, vale. Nos quedamos un poquillo más. ¡Gracias! Para pam pam. Pa pam pam. Pa pam pam. Pa pam pam". Ah, ya. Yo creo que sí. Yo, muy bien. Gracias. Muchas gracias.